Estamos con Yamila Arnosti, quien es jefa de Hidráulica. Justamente, para que nos comentes de qué trata esta área y qué funciona en la que cumple. Bueno, la Dirección Provincial de Hidráulica tiene jurisdicción sobre la problemática aluvional de la provincia, particularmente en lo que es el mantenimiento de los cauces aluvionales, arroyos secos, y también del sistema de defensa aluvional de la provincia de Mendoza. Nosotros somos principales usuarios de la información que nos provee la Dirección de Contingencias Climáticas, así que estamos muy agradecidos de haber participado de esta jornada. Trabajamos muy vinculados con las defensas civiles y también con la Dirección de Contingencias Climáticas, ya sea en la observación de los fenómenos meteorológicos y también de las acciones que se llevan adelante cuando se producen los eventos. Hemos visto en el último tiempo que ha habido bastante actividad dentro de su área, sobre todo en alta montaña. ¿Esto a qué se debe? Bueno, son tormentas que se generan. Obviamente hay toda una observación respecto de los cambios climáticos, que se van generando eventos de manera más agresiva, pero también hay un avance de la población sobre la naturaleza y eso conlleva una afectación. También es sumamente importante, vuelvo a repetir, este tipo de capacitaciones y también de la información que nos proveen los organismos competentes en la toma de datos que nos permiten también poder diseñar obras que sean capaces de soportar este tipo de crecidas de los arroyos o de eventos meteorológicos de magnitud. Así que bueno, eso es lo que nuestra función, digamos, es hacernos de esos datos y también el cuidado previo que hacemos a través del mantenimiento de los cauces. Bien, las represas, ¿en qué estado se encuentran hoy en la provincia de Mendoza? ¿Y hay temores generalmente siempre después de una tormenta justamente hacia estos lugares? Bueno, bajo la órbita de la dirección de hidráulica, nosotros tenemos dos presas, que son la presa Potreritos y Carrizal, en la cual nosotros nos dedicamos a estar atentos, digamos, en cuanto a la seguridad de estas dos presas, particularmente en la observación de sus parámetros para ver si hay algún valor que se escape a los valores normales. Todas las presas tienen un mecanismo en el cual si hubiese algún tipo de crecida que pueda afectar su seguridad, se activan a que dos órganos de seguridad, vertederos o se abren otras con puertas, y eso tiene un monitoreo de manera permanente. Así que las presas se encuentran en buenas condiciones, obviamente requieren un mantenimiento permanente, de hecho hace poco trajimos a un dispositivo, un ROP, un ROP subacuático, que lo que hizo fue poder darnos un diagnóstico del estado de algunos órganos, siendo realmente muy positivo el resultado, con lo cual, bueno, es un trabajo permanente que se hace, y de conservación de estas estructuras. Gracias.